Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. Tenemos conocimiento que al pleno de la Corte Suprema de Justicia han llegado dos nuevas solicitudes de extradición. Repetimos, a esta hora de la noche nos confirman a la sala de redacción de HCH Televisión Digital que al pleno de la Corte Suprema de Justicia habrían llegado en las últimas horas dos solicitudes de extradición más. Se maneja extraoficialmente que estas solicitudes ya han sido enviadas al pleno por parte de la Cancillería y se trataría de un ciudadano centroamericano y un ciudadano hondureño. Repetimos, dos solicitudes de extradición han sido enviadas al pleno de la Corte Suprema de Justicia. Estos han llegado en las últimas horas a la Secretaría de este Poder del Estado para que el pleno de magistrados en las próximas reuniones en sesión de pleno pueda conocer quiénes serán los jueces naturales que conocerán estos procesos de extradición. Se trataría de un ciudadano hondureño que hasta este momento no se ha confirmado el nombre y otro ciudadano de un país centroamericano que ha sido solicitado en extradición. Repetimos, la Corte Suprema de Justicia a través de la Secretaría ha recibido ya por parte de la Cancillería del Gobierno de Honduras la solicitud de extradición de dos ciudadanos, un ciudadano hondureño y de un ciudadano centroamericano que ha sido pedido en extradición hace algunos días. Ya fueron enviados los expedientes y en tal sentido el pleno de la Corte Suprema de Justicia en una próxima reunión del pleno, valga la redundancia, nombrará a los jueces que conocerán estos procesos de extradición según informes que nos han llegado de fuentes confiables.